Bueno, pero lo que ustedes no saben es que María José es amigo de uno de ellos. Amiga, sí. Amiga, Skull es un colombiano, pertenece a la asociación, o no sé cómo se llame, al grupo anónimos de Harvard. El que habla, que habla todas las páginas gubernamentales. Aquí ya fuera. La simbología es la mascarita de la película de venganza, y pues está con nosotros Skull. Bienvenido. Hola María José. Bueno, cuéntanos para empezar, ¿qué es ser un hacker? Bueno, básicamente está mal catalogado todo el tema de hackers, pero es tener un poco más de conocimiento de lo normal de una persona promedio en ciertas cosas informáticas. ¿Qué es el grupo anónimos? ¿Para qué fue creado? Bueno, el grupo anónimos fue creado pues para poder dar a conocer ciertos ideales, defender un poco ciertos conceptos que tenemos en cuanto a libertad. En ese sentido, ¿cómo adelantan sus actividades? Entendiendo que este es un grupo que ya tiene presencia en buena parte del mundo. ¿Realizan estas acciones coordinadas? ¿Hay una orientación desde un centro de operaciones? ¿O cada país o cada región es autónoma para adelantar justamente estos bloqueos a distintas páginas? Básicamente existen varias comunidades en Latinoamérica, Colombia, en diferentes partes del mundo. Bueno, pues se ponen de acuerdo, o sea, no es algo que se programe premeditadamente, son horas o inclusive minutos antes de organizar cualquier tipo de actividad. ¿En Colombia cuál es el funcionario del Estado o la dependencia con la que tienen más dificultades? Me hubieran dicho que les queda más gordo y por eso lo bloquean más, ¿cuál? Bueno, creo que es fácil de mencionar. ¿Leyas? Bueno, ya reconocen que ese es el tema de la leyera. Ah, el Ministerio del Interior, ¿no? Correcto. Ahora, ¿por qué se meten en sitios y en páginas web públicas? Si me aclaras bien, una cosa es bloquear el tráfico, que es lo que hacemos como protesta. Otra cosa es acceder a los sitios públicos. ¿Pero ustedes nunca acceden a sitios públicos, no hacen lo de Wikileaks? Hay hackers en el mundo que participan en todo el tema de Wikileaks, acceden y sacan información para publicarla. Hay otras que únicamente son ayudantes y se usan para el tema de bloqueo de tráfico. ¿Ustedes se comunican entre sí, unos hackers con otros grupos, con otros grupos hackers? Claro, nosotros en este momento, inclusive estoy con algunos en este momento en comunicación, están pendientes de qué estamos haciendo nosotros en esta entrevista. Skull, ¿ustedes para llegar a entrar a la comunidad de Anonymous y para ser realmente considerados como hackers, tienen que pasar ciertas pruebas? ¿Qué tuvo que hacer usted? Bueno, eso en algún momento, en un tiempo, era necesario, era buscar el reconocimiento de cierta comunidad. Hoy en día ya no es muy claro cómo funciona el tema de llegar a ser hacker. Es simplemente tener conocimiento, es conocer la gente que está dentro de las comunidades y ser partícipe de las actividades que se organizan. Ayer empezaron, ayer lanzaron a las nueve de la noche una serie de datos gubernamentales acerca de algunas páginas. ¿Esto para qué lo hicieron y si tienen planeado de verdad revelar algún otro documento del Estado, secreto? Bueno, eso fue una organización llamada Ataque Red. Ellos, básicamente lo que estoy preguntándoles a ellos, cuál fue su motivo real para lanzar ese ataque. Ataque, me dicen, me están contestando acá que hacen parte del antiseis de la operación OP, que es para demostrar los sitios inseguros que hay en este momento en el Estado, las vulnerabilidades que tienen. Bueno, disculpas, muchísimas gracias. Esperamos no tener problemas con ustedes en ningún momento. Es uno de los hackers aquí, obviamente el grupo Anonymous en Caracol, son las 9 de 58.